¿Cuántas personas no iban a la comisión? Yo les digo a ustedes, no he recibido... Lo único que he recibido son amenazas de muerte, que dejara la comisión. Y yo dije al pueblo de Guatemala que no, que no iba a ser irresponsable en dejar la presidencia de la comisión. Pero como hoy me he enterado a través de los medios de comunicación que existe una denuncia, yo quiero enfrentar mi situación legal porque no sé en qué consiste la denuncia.